Y continuamos con Legend of Dragoon desde el Playstation mitad Todo quedó reducido a cenizas La única cosa que sé es el monstruo negro es llamado el demonio que desobedeció la gran existencia y también es conocido por devorar el dios Y sorprendentemente muestra una historia que su historia relata desde hace 11.000 años Es el año que la campaña del dragón terminó Estás en exactamente lo correcto Majestad En cambio Te diré la historia de la campaña del dragón La campaña del dragón Uh, historia De subir el volumen Esas son Wingleys los soldados sufrieron terrible dominación y injusticia el dolor se volvió como un fuego de fúria y un grito de viento se volvió como un fuego de la tierra spreadando el fuego como un fuego de fuego el fuego fue el imperador Díaz 7 encarnaciones de dragones servieron el imperador su bravación se convirtió en el poder de tomar un armado Los Winglings pelearon contra las personas que usaban dragones y comenzó la era de los humanos El monstruo oscuro apareció después de la campaña de los dragones Disculpenme señor Es hora para el encuentro de la guerra No, es como meeting Ya veo, diles que iré pronto El encuentro La Archana Esta guerra será muy difícil para ellos que no tienen un hogar a donde regresar El castillo está tranquilo ahora Es el mejor lugar para pensar Para pensar sobre su futuro Pero... Pero esta es nuestra primera vez en un castillo Bueno, hay un lugar con una grandiosa vista Desde... ¿Qué? Enseguida de este cuarto Ve ahí y disfrútalo ¿La vista? ¿Desde el castillo? ¿La veo? Por favor, disculpe Yo es muy... ¿Qué? ¿Apresurada? Por favor, disculpe también ¿An, charan, charan charan chan? ¿Vamos a robarle cosas al rey? Cuarto del rey, ¿verdad? Ah, una torre ¿Qué rayos? ¿Por qué el tipo que estaba ahí Que se ve bien serio tiene un ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tiene un Un resbaladín Una resbaladilla ahí A lo mejor es para Mandar mensajes Otra vez Nada más quiero hablar con el tipo Tipo Ah, tú eres el hombre bravo De Celes Pero esta es la cámara de Su majestad El rey Alberto No eres Permitido de entrar No te permite entrar ¿Por qué tiene una resbaladilla? Sí ¿A qué? Oh Por favor esperan Mientras la Creo que no estaban así En ese momento El encuentro El encuentro De la Guerra La plática sobre la guerra Etcétera, etcétera Algo sobre la guerra Desde aquí Podemos ver Hasta Basil Quizás sea Quizás es posible Ver hasta Celes Celes está pasando La montaña Además No podemos verlo De cualquier forma Porque estamos muy lejos Espero que todos Estén a salvo Estoy seguro que sí Están bien Y lo están De acuerdo con La información Que me dio Mi ayudante La mayoría de la gente En la villa Están a salvo ¿En serio? Estoy Aliviado De escuchar eso Pero Tomará tiempo Para reconstruir La villa Aún así Es bueno Puedo verlo Todos de nuevo Sí Pero Tenemos malas noticias La nora Se está preparando Para atacarnos Están planeando Usar el dragón Para la ofensiva En Hawks En Hawks Un dragón Que suelta a ese monstruo En la batalla Será Completo genocidio Nuestro rol Como caballeros Es detenerlo Iré a Hawks Ahora mismo Mantenerla Línea de la batalla Determinará El futuro De Basil Yo también voy Yo he vivido Solo por mí mismo He creído Que Que Es algo Que he tenido Que completar Por mí mismo Incluso si Tuviera que dejar A Shanna Y la gente De la villa Atrás Tres Pero Cuando regrese Mira esto Casi pierdo Mi hogar De nuevo Larritz Iré a Hawks Contigo No quiero ver Más Sangre derramada Sin sentido ¿Qué pasó Con el monstruo Negro? Tenemos que terminar La guerra Primero Una vez que Dirtz Toman una decisión Nunca cambio De opinión Malus Por supuesto Que yo también Iré No puedo Quedarme No puedo ¿Qué? Soportar la guerra Tampoco También puedo Pelear ¿Ustedes Chicos? Sí Que todo Está Determinado Y ahora Tenemos que Prepararnos Entonces Vamos a Verla Ahora Hay una Tienda De Ítems De armas Y mi hogar Por favor Conozcan a mi madre Visiten a mi mamá Ella estará feliz Porque No ha tenido Visitas por un tiempo Todos se meten En mi cuerpo Por acá Quítense ¡Ah! Quitense ¡Chun chun chun chun! ¡Hey! ¿Qué tal si me das Unos 400 mil De gold? ¿Eh? ¿Cuánto tengo? Además tengo 600 Ándale Dame unos miles De gold Lo que necesito Para prepararme Si no me Así Podré comprar Todo lo que necesito Para todo el juego Ya exploramos Todo Ya está Compré Casi Todo lo que Quiero Comprar Tal vez Debería Comprar Más Pociones En serio Creo que No hay nada Más Aunque esto Aquí es misterioso Vamos A comprar Cosillas Y luego A Hawks Y luego Pelear Con los malos Bueno Que ya compré Las armas Que quiero No hay nada No hay nada Necesito Recuperarme La vida Bueno Que es este Este de acá Que tiene amarillo También No Este es el Para dormir Aquí es para dormir ¿Cuál era De las pociones En la zona Esta zona Skip Podríamos Comprar Más De estas Cosas Al máximo Son 11 Purificadores No puedo cargar Cuatro Más Puedo cargar Dos Oye Espera ¿Qué? Hmm Espera Creo que ya No me caben Cosas 32 De 32 De 32 Oh Adiós Adiós ¿Por qué nomás puedo cargar 32? Que chava Al menos, no sé, 40 Por eso digo que no compro nada Total ¿No recordaba que tuviera un límite de...? Interesante Vamos a ver a la mamá de Labitz ¡Mamá! ¡Te regrese! ¿Qué de ellos se dijo eso? ¡Mamá! Estoy en casa ¡Oh, Labitz! ¡Es Labitz! Estoy preocupada porque lo he escuchado de ti en un largo tiempo La resistencia en Sandora ha sido más dura de lo que pensé Pero no te preocupes, los derrotaremos ¡A ver! ¡Mamá! 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 ¡No seas tímido! ¡Mamá! Shanna Mi hijo es un poco Extraño y Es tanudo Pero es muy lindo De naturaleza Bueno, aquí Dart va a decir Él no es Y lo dice, buena suerte Shanna Él no es Sí, los celos Él tiene razón Ella es El dulce corazón de Dart Cuando me convertí en Shanna Es verdad Soy la novia de Guitarts ¿Qué? Oh Por favor, discúlpenme Tengo cuidado ¿Qué? Cuida bien de Shanna Bueno No sé qué decir ¿Qué está pasando? Una vez que a mi mamá Se le dio Me entra una idea en la cabeza Ese es el fin Esa es la única manera Ya que podemos manejarla La Bits Por favor Encuentra a alguien como ella Para que pueda sostener a mi nieto En mis manos Ya no eres un niño Sí, lo sé Lo sé Típico ¿Y tú? ¿Qué te quedas aquí? Hoy ¿Qué? ¿Miel? Bueno, fui comandado Para defender Hawks Así que Tengo que irme pronto Oh, bueno Lo comprendo Pero al menos Puedes tener Puedes quedarte a comer ¿Verdad? Estará listo En cualquier momento Y luego Shanna dijo Que le va a ayudar Oh, no hay necesidad Pero Sin embargo Quizás Será un placer Bueno Lo podemos hacer Mientras Está el lunch Está el robarle Cosas a tu mamá Estaremos Robarle algo Como un ¿No tienen un stardust Por ahí? No sé Para qué son No me acuerdo Para qué son Solo recuerdo Que son algo Importantes No podía subir Por ahí ¿Por qué no? No hay nada Pero esto Esta voz Es muy aburrida ¿Por qué tienen No está cubierto Con palmo? ¿Qué tienen Dinero ahí No más Así ¿Qué? Tengo hambre Oh, esto es Uh, stardust Me esforzaré Para hacer Una deliciosa Comida Me esforzaré Para cocinar Para ti Darts Ay Podríamos practicar Con nuestras espadas Hey, hey ¿Qué pasa? Ay, qué ¿Vas a Estar moviendo Tu espada Aquí En mi casa? ¿Qué tienes malo? Tienes una casa Muy grande No, está bien Solo bromeo Escuché eso ¿Qué fue? ¿Qué es eso? ¿Tú? Está todo En tu cabeza ¿Tú? ¿Qué llaman Alredor de tu casa? No hay nada Interesante Que Pero Pero Podríamos matar Algo de tiempo Caminando Pregúntame Y yo te diré Ah, no Camíname Y yo te diré Sí Está en la librería Hay muchos libros Sobre estrategia ¿Estás interesado En eso, Darth? Es mi Punto débil ¿Qué estás haciendo? Ven aquí Enseñaré mi tesoro Tesoro No lo quiero ver Gracias Oye Hasta mi tesoro Por favor Míralo Una hermosa vista Una buena vista Del castillo Indus Desde aquí Eso es lo que vi Todos los días Cuando era joven Crecí pensando Seré un Admirable Caballero Justo Justo Como mi padre Y yo Protegeré Este país Los sueños Se volvió realidad Pero la realidad Pues fue mucho más Difícil De lo que me imaginaba En ese entonces Imaginaba en ese entonces Ahora siento más fuertemente Como Mi padre fue Lo grande que mi padre fue Para proteger este país De yo ¿Qué? Me daría piel de mi cuerpo Es mi Es el mismo pasión que tú tienes ¿Qué? Con Chana Yo solo No puedo Detenerme Porque Tú sabes lo importante Que es la vida De Chana Puedes Arriesgar Tu propia vida No fuiste Un tonto No fuiste un tonto Que se Cuando te Aventraste En Helena El Tío Está cubierto De nubes De guerra Ahora Tú eres el único Que puede Proteger a Chana ¿Sabes eso? ¿Verdad? Sí La comida está lista Bueno La princesa No necesita Princesa Ella es como Una hermanita Para mí Ay Darts 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 Tienes más Dilioso Ay Como siempre Tu comida Fue deliciosa Mamá La comieron Qué rápido Eso es grandioso Escuchar Pero estaré Más feliz Cuando 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 te hayas casado Pronto Darts Chana Tenemos que comprar Algunas cosas Antes de irnos Vamos Tenemos que Comer No tenemos que Comprar nada Ya compré Todo Como que ya se recuperaron La vida No Recuperen Si la vida Yo Ya está Acá Creo que había Algo Escondido Gorgeous View Gorgeous View En serio No me acordaba De eso Otra vez Tengo que dejar de presionar Botones a lo loco Tengo que bajándose Loco Yo Presiono Botones a lo loco Tchua bien Tchua 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 No entiendo Estoy haciendo mal Me va a acabar el tiempo Tendré que hacerlo En grabar Fuera del video Se supone que tengo que hacer No me acuerdo Le aplasta la x No paso nada Ok eso es más fácil Nomás le aplasta la x a lo loco La x, 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 x x, 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 x ya, xxxx ya, xxxx ya, xxxx ya xxxx ya, xxxx 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 ah, es listo ah, es una montera selling vayas a selling lending que no usé. Tirar. Una de estas. Brisa curadora. Brisa curadora. Todo para una mugre brisinha. Creo que la brisa curadora recupera a todos. Brisa curadora. La mitad de la vida a todos. Bueno, valió la pena. ¿Cuál era? Ok, vamos aquí. Dormir. ¿Una forma de caminar por ahí atrás? Muy bien. Vamos a terminar con este cacho de vídeo aquí. Continuamos en un momento. Nos vemos. Bye bye. Bye bye bye. Bye. Bye bye.